Desde el centro de la nación hacia la costa este avanza la poderosa tormenta invernal que amenaza con nevadas, vientos muy fuertes, granizo y lluvia helada a la mitad del país y ya causa caos en las autopistas. El temporal tiene a 198 millones de personas bajo riesgo de tiempo severo. Otro de los grandes peligros son potenciales tornados. Se han emitido alertas de torbellinos de larga duración. También hay advertencias de granizo de hasta una pulgada de diámetro y las ráfagas de viento en algunas partes superarán las 65 millas por hora. Aquí podemos ver cómo este sistema se irá moviendo lentamente a partir de mañana hacia la costa este golpeando desde los estados del sur hasta Pensilvania y el viernes ya entraría de lleno al noreste del país.